¡Muy buenas gente! ¿Cómo estamos? Vamos a intentar... bueno, este es un equipo que... que está muy roto la verdad Este equipo... de hecho es yo el que, bueno, posiblemente use para farmear, no lo sé Para el que lo tenga le va a venir muy bien No importa no tener bajado a ni a Shiki, ni a... ni a, ni a, ni a, ni a, ni a Lauji, ni a Barba Negra Evidentemente que todavía en el momento en el que estoy haciendo este vídeo no han salido los libros Así que está en 25 turnos Eh... bueno, he mentido, bueno, he mentido tampoco del todo Sí que se podría... bueno, estaría muy bien tener a Shiki no al 32, creo que empieza Pero bueno Tenemos aquí vida para aburrir Pero vamos a intentar siempre dejar... Uno de estos tíos que peguen 5.000, los de delante pegan 5.000, los cañoneros pegan 9.000 Así que simplemente es para ganar un turno Poder... eh... poder estalear un poquito mejor, vale La idea es... eh... usar a Usup en... en la fase 4 que va a estar complicada Eh... bueno, no lo he dicho, en la primera fase todos salen siempre con un turno, vale Eh... es el problema que van a tener muchos equipos que es complicadilla esa fase El tipo este nos bloquea los Int 5 turnos y el tipo morado nos bloquea los PSI 5 turnos, vale Así que vamos a dejarle que nos bloquee a Usup Vamos a estalear un poquito, podemos hacer varias cosas, dejar que nos pegue Quita 11.000 y poquito O... eh... O, 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 o... Eh... matarle, evidentemente, claro A ver, los tipos estos de verde bloquean a los STR también Así que... vamos a matarle si se muere ya mejor Eh... aquí podemos estalear bien, lo que pasa yo siempre... Bueno, según he estado viendo el daño Estalearía siempre en la langosta y no dejaría que me pegase la Elder Porque no me gusta la Elder, no me gusta Y si me dropea, pues oye mejor y podemos subir a Sabo, pero no Vale Eh... los Sockets de cadenas mínimo al nivel 2 Si tenemos nivel 3, pues muchísimo mejor Y si no, pues... si solo tenemos uno, pues... Va a estar complicado, pero en general con cualquier equipo que no tengamos 2 de cadenas Porque para estalear sí que va a ser un poco más complicadillo Eh... podemos ir consiguiendo aquí... la acabo de liar En la siguiente fase nos cambiarán... eh... y le vuelvo a dar Por inercia En la siguiente fase nos cambiarán todos los orbes... eh... que no sean ni carnes ni tándem A... orbes malos, vale Si pasamos con carnes o tándem, pues bueno, eso que nos ahorramos de orbes malos Lo bueno, vamos a tener a Usup para estalear aquí mejor Y lo más mejor del universo aún es que a Blackbeard se la pelan las barreras Y vamos a poder matar a estos en... en nada Aunque tengamos todos orbes malos aquí Mira, tómalo, uno Y porque he fallado, que si no... Vale A ver... eh... es eso Simplemente limpiar esto Estalear un poquito en el pingüino Eh... se puede hacer de dos maneras Daño suficiente tenemos para matar a... a Shabo en un turno Le quitamos... eh... vamos a tener full orbes Quitando a... a Usup Y con full orbes dando todo perfect Le quitamos 2,6 millones Y si... le bajamos a la mitad de vida con... Con Shabo O sea, con los dos Blackbeard Eh... va a tener el menos de 2 millones Si le quitamos 2,6 pues bueno Tú me dirás si salen las cuentas o no salen las cuentas Pero, para gente más conservadora Para gente que tema manquear Se puede hacer también... Salva culos Y... Eh... salear aquí Conseguir el especial de Usup Ir bajándole un poquito de vida Hasta que limpie los buffs Y... Y ya está O sea, eso Bajarle un poquito de vida Y... Y reventarle después Pues... Shabo tiene 3,734,000 de vida Más o menos Ataca cada turno Quitando 7,300 De preventivo No se aleatoriza a los orbes No pasa nada Así que... Al final del primer turno Se cheta un poquito el ataque Hasta... 11,000 Eh... no está nada mal Vamos a dejar que nos pegue 11,000 Porque tenemos vida evidentemente Y... Eh... Al final del segundo turno Va a limpiar todos los buffs Entonces Si hubierais tirado a Usup Ahora mismo O en los turnos anteriores Ahora se lo quitaría ¿Vale? Ahora es el momento de usar a Usup Le hemos bajado un poco de vida Por lo cual tendría menos vida Sería muchísimo más fácil matarle Incluso manqueando Así que ya Como vosotros veáis Por si no habíais llegado todavía Con los especiales cargados Con Shiki O... Con quien sea De verdad que este equipo Es muy muy fácil Pasarse a Sabo con este equipo Eh... Smoker Nos potencia los orbes Y... Veremos A ver Eh... Como comentaba Sobra Sobra daño Y nos sobra hasta un personaje Para pegar Y luego nos sobrarían Unos cuantos turnos más Así que Ya veis Brutal Al turno Eh... Cuatro Al final del cuarto turno Se pone una barrera de good De dos De dos golpes De good Y por debajo del 30% Nos hace 340.000 de daño Que no creo que sea Nada agradable Para ninguno Así que aquí tenemos a Sabo Dejaré las estadísticas Por ahí Porque no me va a dar tiempo A decirlas Dejaré en la pantalla A la derecha Y... Vamos a ver Si podemos hacer Algún equipillo más Dejaré en la pantalla Dejaré en la pantalla